¿Cuántos de nosotros no extrañamos a Lucero en la pantalla chica? ¿Cuántas telenovelas de ella no disfrutamos? Pues déjame te digo que tal vez puede que la veamos en la televisión más pronto de lo que pensamos. Aunque la cantante y actriz ha manifestado en múltiples ocasiones que a ella no le interesa para nada regresar a las telenovelas, esta postura está a punto de cambiar debido a que ahora su hija Lucerito quiere empezar su carrera artística y por ese motivo la cantante está dispuesta a realizar todo por el bien de su familia. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles, no te lo puedes perder, bienvenidos. En el pasado el ritmo de vida de Lucero era tan activo que por año mínimo hacía dos telenovelas. Después de que conoció a su actual pareja, el magnate empresario Michel Curie, todo eso cambió por completo, ya que este hombre llenó de lujos la vida de la actriz y ya no tuvo la necesidad de pedirle trabajo a Televisa. Todo lo que Lucero pide se lo da, han sido tantas y tantas las excentricidades que Lucero se quedó sin la necesidad de pedirle trabajo a Televisa por muchísimos años. Aún así la televisora de San Ángel no pierde la esperanza y a cada rato le está pidiendo a Lucero que regrese a protagonizar alguna telenovela. Ella insistentemente se ha negado, pues económicamente no le hace falta. Y a pesar de que esta mujer tiene años sin aparecer en la televisión, su fama se mantiene. Pero ahora su hija Lucerito Mijares le hizo saber a su mami que quiere seguir sus pasos. Ella quiere ser igual o hasta más famosa que Lucero. Esta situación hizo que la actriz y cantante reflexionara un poco. Y parece ser que hay un acuerdo bastante beneficioso entre Televisa y Lucero, donde ambas partes salen ganando. En los pasillos de Televisa se está rumorando por ahí que la cantante está dispuesta a firmar un contrato con la empresa de San Ángel para que puedan impulsar la carrera de su hija Lucerito. Si lo vemos ya ahora que pasó el 12 de diciembre, esta idea no está tan descabellada. Lucero y su hija Lucerito Mijares fueron las encargadas de cantarle las mañanitas a nuestra virgencita morena. Al menos en la parte de Televisa. Qué casualidad, ¿no? No pudo existir un mejor escenario para que su hija debutara como cantante, ya que las mañanitas a nuestra virgen de Guadalupe fueron vistas por millones de personas, las cuales aseguran que fue la virgencita del Tepeyac, la madrina de Lucerito Mijares, en este arranque de su nueva carrera artística. Ok, al menos por esta parte las demandas de la familia León Mijares ya fueron cumplidas. Ahora estamos esperando que brevemente se anuncie que sea Lucero la próxima protagonista de alguna telenovela del proyecto de Televisa denominado Fábrica de Sueños, donde ahora ella puede participar en las nuevas versiones de telenovelas como El maleficio, La madrastra o Mirada de mujer. A Lucero, por supuesto, esta telenovela le vale un cacahuate, ya que lo único que quiere es que Televisa impulse la carrera de su hija, ya sea como participante en un reality show o a través de una muy fuerte campaña promocional, de las cuales Televisa ya nos tiene bien acostumbrados. En este aspecto, Lucero y su hija Lucerito ya están muy contentas por lo logrado, pero el que no es tan nada alegre es el empresario Michel Curie, el cual se negaba rotundamente a que su amada regresara a la televisión. Pues además de que él es sumamente celoso, ya no podrá ver a su queridita tanto tiempo como anteriormente lo hacía. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y quiero saber todas tus opiniones. ¿Te gustaría que Lucerito sí protagonizara una nueva telenovela en Televisa? ¿Crees que su hija Lucerito Mijares tenga futuro en la industria musical? ¿Crees que el deseo de la actriz y cantante sea impulsar tanto a su hija para que sea la próxima Ángela Aguilar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y bien precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.